hola soy el magallanes y bueno en esta ocasión te voy a enseñar lo que es mi rutina de ensayo primero que nada hay que calentar utiliza el ejercicio 1 2 3 4 cuál es ese es este simplemente los dedos avanzan y esto es abajo arriba no tienes que hacerlo igual de rápido como yo lo hice pero es la manera más tradicional de calentar sube de cuerda cuando tu cuerda se va haciendo más gruesa es más difícil entonces a lo despacio el chiste es que la mano caliente después de que hiciste este calentamiento continúa calentando jugando con las escalas eso es algo que todos los músicos dicen de no ensaya juega con las escalas a qué se refiere mira vamos a hacer tres cuartos y vamos a jugar con la escala de do mayor el tres cuartos es esto la escala de do mayor ok vas a hacer lo siguiente vas a empezar a tocar sin salirte de las notas y hasta que no te salga el adorno vas a hacer otro adorno a qué me refiero estás tocando esto yo por ejemplo quiero hacer esto no se entendió mucho entonces lo intento otra vez agarro más cuerpo puedo hacer otra cosa no me estoy saliendo de las notas de la escala el chiste es hacer adornos y hasta que no te salgan rincar al siguiente haz esto el tiempo que sea necesario hasta que sientas que tu mano ya se aflojó ya que hiciste estas dos cosas ahora sí agarra unos audífonos y ponte a escuchar la canción que vas a sacar es muy importante que sepas que vas a hacer tienen esa mala maña de que ponen la canción en seco y ya están intentando picarle no 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 que sus oídos sepan que van a tocar entonces escuchen la canción unas cinco veces por ejemplo en mi caso yo ahorita estoy trabajando la canción de disculpe usted en versión de julio en álvarez lo primero que hay que hacer es sacar la armonía no saque los adornos reafirma primero los tonos que son porque ese es otro error que quiere sacar todo de jalón y pues pues no te va a salir entonces ya que sacaste la base es cuando empiezas a meter adornitos y bueno realmente así es como yo manejo mis rutinas de ensayo ahora cuánto tiempo hay que ensayar la verdad es que no te enfoques en un cronómetro por así decirlo tú saca tus ondas el tiempo que deba de tardarte si tú dices con cinco minutos la armé perfecto si tú dices no es que yo ocupo unas dos horas para sacar una canción dale no te excedas tampoco yo yo sinceramente no te creo que dure cinco horas ensayando porque los ensayos de cinco horas son cosas pesadísimas y no sirven de mucho razona todo lo que vas a tocar esa es la clave al inicio te dije uno dos tres cuatro uno tres cuatro eso es para razonar la mano que baja y sube luego te dije ponte a jugar con las escalas esto es nada más para que si tienes alguna idea de un adorno sepas que esa es tu escala base y te pongas a ensayarlo tú solito hasta que te salga hasta que digas ah me siento cómodo con el sonido lo de escuchar la canción es para que tu mente traiga una idea de qué tienes que hacer en general y ahora sí lo de sacar armonía es porque no puedes brincar pasos sacas armonía adornos y pues adornos en general entonces así es como funciona mi ensayo espero este vídeo te haya servido de algo y si no pues pues ni pedo pero pues bueno ya saben como siempre dejan los comentarios son unos chidos y si no también serán bienvenidos bye